Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Rodínez. Bienvenidos al video de hoy. Si son nuevos, en mi canal les doy tips y recomendaciones para que puedan tener un viaje perfecto a Disney World. Así que te recomiendo que te suscribas. En este video les voy a enseñar mi colección de tazas, vasos y termos Disney. Esta colección no la he hecho yo solita, la verdad es que son muchas cosas para solo hacerla yo solita. La hice con mi hermana, mi papá y mi mamá. Y pues claro que cada que vamos a Disney seguimos comprando algunas cosas. La verdad es que a mí se me hicieron bastantes tazas y termos y vasos. No me imaginé que tuviéramos tantos. Ayer empecé en la cocina a sacar todas las tazas, todos los vasos, todo. Me lo bajé y de verdad que di muchísimas vueltas de todo lo que era. Por lo menos a mi parecer se me hacen bastantes cosas. Ustedes déjenme en los comentarios si es una colección chiquita o si es algo grande. Y ahora sí, vamos a empezar. Primero vamos a empezar con estos dos termos. El primero es de Starbucks que tú me vas a decir, Dani, ¿esto qué tiene de Disney? Pero pues justamente lo compramos en Main Street, en Magic Kingdom. Y aquí atrás tienen personajes de Disney. Tiene a Mickey, tiene el sombrero de Mickey, unos globos, Minnie, el castillo y varios íconos. Y la verdad es que se me hace un termo muy bonito. Y más porque es como el conjunto de Starbucks y Disney. Y este otro que yo la verdad es que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero es de mi mamá. Yo lo vi y dije, ah, seguro es de esos que compras en tipo Liverpool o en alguna tienda. Liverpool es aquí en México. En otros países son tiendas departamentales. Y dije, seguro tiene la licencia de Disney y por solución de Disney. Pero le dije eso a mi mamá y me dijo, no, me lo compré en Disney. Yo no sabía eso. Y sí, aquí abajo dice que es de los parques Disney. Y como pueden ver aquí es de Minnie y de Daisy. Ahora me traje todos los vasos. Este primero es de béisbol y justamente está Donald, está Goofy y está Mickey. Se me hace muy bonito. Lo único que no me encanta es que no se cierra mucho presión y de repente se chorrea un poquito. Después están estos dos que ya se los había enseñado en uno de mis videos, que es un haul de mis últimas vacaciones a Disney. Y para terminar con los vasos es este, que la verdad a mí me encanta. Es de mi hermana, pero lo usaba muchísimo. La verdad es que se lo robaba bastante. Y me encanta porque como les había dicho, me encanta tomar agua en vasos de plástico, pero especialmente que tengan popote. No sé por qué se me hace mucho más fácil tomar agua aquí. Y este ya es algo viejito, es uno de nuestros primeros viajes, pero aún así me sigue encantando. También tenemos varios vasos de los hoteles Disney, que justamente estos los puedes comprar en los hoteles Disney y tú puedes servirte de bebidas ilimitadas que tienen ahí en los hoteles. Lo compras por una cantidad de dinero y ya lo puedes usar durante toda tu estadía. Tenemos varios, creo que sería bastante útil que los pudieras reutilizar, pues porque así cada que vamos compramos nuevos y nos traemos más y al final terminamos con muchos vasos y realmente no los usamos tanto. Estos son de diferentes viajes, por ejemplo, estos tres, que es el rosa, el azul y el negro, son de un mismo viaje y justo tienen el mismo diseño, que está Minnie, Goofy, Pluto y Mickey en una alberca. Luego este otro, el rojo, es de otro viaje y está Goofy, Donald, Pluto y Mickey y Minnie justamente llegando a un hotel Disney. Ah, y acabo de ver que este amarillo es igual al mismo viaje del rojo. No todos los viajes compramos vasos, pues no siempre los usamos, pero de repente sí lo hacemos. Dentro de la colección, unas de mis tazas favoritas son estas dos, me encantan. Justamente son la parte de abajo de Mickey y de Minnie. Y lo más padre es que aquí adentro tienen, por así decirlo, la firma de Mickey y Minnie. Como se pueden dar cuenta, nos encantan las tazas que son iguales, pero son un poco diferentes porque una es de Mickey y una es de Minnie, pero que al final tienen casi el mismo diseño y también tenemos estas dos tazas. Este es de Mickey, justamente dice Mickey aquí en letras grandes. Tiene aquí a Mickey y este tiene a Minnie y en grande dice Minnie. Y por adentro son diferentes, rojo de Mickey y morado de Minnie. También tenemos estas dos tazas que son muy parecidas, pero de personajes diferentes. Este es de Mike Wazowski, me encanta como tiene como solamente la cara y aún así se entiende que es el personaje. Y este es del gato de Alicia. Justamente son bastante grandes las tazas, la verdad es que si las comparan con mi cara son muy grandes y estas creo que son de mi hermana y principalmente las usa para comer cereal con leche. Como son grandes, la verdad es que son muy útiles. Y algo que me encanta es que adentro tienen este patrón como de varios círculos que está muy padre y cada uno con el color de su personaje. Otra de las tazas grandes que tenemos es esta de la Cenicienta que me encanta porque dice Once a Princess, Always a Princess. La verdad es que muy bonita, también el color se me hace bastante lindo, es muy grande y aquí atrás dice Walt Disney World que es un recuerdo muy bonito. Estas dos tazas son específicamente de los parques y este es de Epcot que a mí se me hace increíble como es la bola, Spaceship Earth. Justamente en una taza es bastante grande y es muy bonita. Esta también es de mi hermana y esta que es de Animal Kingdom. Si se dan cuenta es un patrón de Mickey pero con diferentes Animal Prince. Las dos son muy grandes, muy útiles y muy bonitas. Otra taza que estoy segura que teníamos el complemento, como les decía, una de Mickey y una de Minnie es esta. No sé por qué solo encontré la de Mickey o tal vez tengo la idea que compramos la de Minnie y al final no la compramos, pero no sé. La verdad es que yo creo que esta es una de mis tazas favoritas o es mi taza favorita porque tiene aquí en chiquito como si fuera unos cómics de Mickey, esta Donald. Está muy bonito y además tiene a Mickey aquí en grande y a Mickey aquí un poquito más chiquito. Es bastante grande y me encanta que tenga como este contraste como de blanco, como si fuera como un tipo periódico, cómic. Y aquí negro, la verdad es que está muy bonita. También tenemos estas dos, que justamente estas dos tazas es lo único que tenemos de toda esta colección Disney, que sí es de Disney, pero no es de los parques Disney. Simplemente es de una marca y tienen la licencia Disney, así que pueden poner sus personajes. Este es de las princesas. A mí la verdad no me encanta, no se me hace que se vea como tan bonita o no se me hace que tenga la misma calidad que una taza de los parques de Disney. Y también está esta taza que está enorme. Nunca había visto una taza tan grande, de verdad. Compárenla con mi cara. Yo creo que está casi del mismo tamaño. Por adentro está muy grande y esta se me hace muy tierna y muy bonita porque es de Winnie Pooh, Tigger y justamente dice feliz cumpleaños. Después está esta taza, que esta taza se me hizo muy común. Siempre que iba a Disney, siempre la veía. Hay veces que, por ejemplo, descontinúan, hay cosas que las dejan de vender, pero esta taza de verdad que cada que iba a Disney la veía. Y no solo hay de Minnie, sino hay de diferentes personajes. Y la verdad es que se me hace muy divertido porque justamente es Minnie en pijama que se acaba de despertar con una cara de ¿por qué me desperté? Con un café en la mano y justamente tiene la frase que dice Mornings aren't pretty. También tenemos esta taza que a mí se me hace una taza muy bonita. No sé por qué en mi casa es una de las tazas que más se usa. Yo creo que porque no está tan grande, pero sí tiene un buen tamaño. Es muy útil y además también es muy fácil de usar. Y si se dan cuenta, es del juego Splash Mountain porque dice Que es la frase de Splash Mountain. Está el conejo y también están algunos de los personajes y se me hace una taza muy bonita. Y además aquí donde se agarra la taza, esto también se me hizo un detalle muy bonito, justamente dice Splash Mountain. Como también les enseñé en mi haul, estas tazas fueron de mi último viaje a Disney y justamente esta se la compré a mi papá porque una vez le rompí sin querer su taza favorita de Disney y esta se la compró mi novio. Ahorita que lo pienso, la mayoría de tazas son de mi hermana porque estaba viendo todas las tazas y casi todas son de ella. Sí que le encanta comprarse tazas en Disney y además le encanta gastar en Disney. Pues estas dos también son de ella. Este es de Eva de la película Wall-E que justo Eva es como la robotsita o como la novia de Wall-E. Es una taza muy bonita porque justamente al lado viene con otra que es de Wall-E y si las juntas forman un corazón. Está súper tierna. Y también está esta que es de las tazas de Alicia de la atracción. Se me hace muy bonito porque además es como si tuviera su platito pero ya lo trae junto y tiene un muy buen tamaño. Estas tazas son de mi papá y de hecho son de sus favoritas. Esta que es de Mickey que es como el clásico Mickey y atrás tiene varios Mickey en blanco y negro y de hecho es una de las tazas que más usa para tomar café. Le encanta usarla y le encanta tomar café y si se dan cuenta de tanto uso que ya está un poco despostillada. Y también está esta taza que ahorita que lo recuerdo esta tampoco es de los parques Disney pero ahorita que me acuerdo esta tampoco es de los parques Disney pero se la regaló mi tía y mi papá en una expo que había de Mickey que había de Walt Disney, que había en general de todo Disney y también de Coco aquí en México. Seguimos con más tazas de mi hermana y es esta que ya les había enseñado en uno de mis últimos hauls de Disney ya que esta se la compré de regalo. Y también tiene esta otra taza que es de justo de Nemo de los como pájaros, no sé cómo se llaman. También están afuera de la atracción de Nemo justamente son unos que son como animatronics por así decirlo no sabré cómo llamarlos pero justamente están afuera de la atracción de Nemo diciendo mine, mine, mine. Está muy interesante. ¿Se acuerdan que les dije que sentía que también tenía un complemento de una taza de Mickey que teníamos la misma pero en Minnie? Pues ¿qué creen? Ya la encontré, estaba aquí atrás en mi repisa. También tenemos esta que es igual a la de Mickey que es como una historieta. En chiquito está la historieta de Mickey, de los personajes y además está Minnie de este lado y Minnie un poquito más grande de este lado. Se me hace muy bonita y por adentro es roja. Yo creo que esta es mi favorita junto con la de Mickey. Y también tengo esta de Chip que me encanta que me la compré en mi penúltimo viaje a Disney. Se me hace muy tierno porque además tiene el detalle como si se rompió igual que Chip. Y para terminar tengo esta taza que justamente me la regaló mi jefa de mi trabajo. La verdad es que muy linda y además me conoce muy bien. Sabe que me encanta Disney. Y lo especial de esta taza es que tiene abajo una base que esta la conectas a la corriente. Esto se calienta, así pones tu taza encima y al final vas a tener tu taza caliente por todo el tiempo que la tengas conectada. La verdad es que es algo muy útil y algo que me encantó. Pues esta fue mi colección de tazas, vasos y termos Disney. Me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios si se les hizo que fue bastante o que igual estuvo chiquita la colección. También me encantaría que me dejen en los comentarios cuál fue su taza o termo favorito. Muchísimas gracias por ver el video. Ojalá les haya gustado mucho. Recuerda que si te gustó le puedes dar like ya que esto me ayuda muchísimo. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.